Se quedaron cosas sin hablar Ahora me conocen como el malo Dicen que rompí tu corazón Pues toma el mío, yo te lo regalo No fue mi intención Lastimarte como lo hice Pero si soy malo como tú dices No te hiciera esta canción que dices Mala mía Soy humano, baby Yo no soy perfecto Pero estoy tratando todos los días Pero todos los días no son suficientes No digas adiós si no te vas Le pedí adiós si no me das Tu amor Tu calor No digas adiós si no te vas Le pedí adiós si no me das tu amor Tu calor Mami, déjame entrar Mientras que la nota me estalle Es que así no puedo pensar Tus amigas me rayan Dime si tienen una bola de cristal Se paran, me tiran y fallan Así que ya se pueden sentar Ya, ya Siete días sin ti Mami, ha sido horrible Tu amor es difícil Pero no es imposible Mis errores son estúpidos y corregibles Casi no te llamo Pero hoy estoy sensible Dime, dime lo que sea Pero dime Habla Habla Si quieres que pasa Darte tabla Mami Te ves estresada Ven y nala Marihuana Se ven up con el bocanan Ese mal genio Quiero quitártelo El tiempo se lo dejo al reloj Tu ex novio se lo dejo a la voz Y la cama no la dejo a la voz Yo no sé si Saber Qué se siente aquí Mami, estar sin ti No me hace feliz Ay, yo no sé si Saber Qué se siente aquí Mami, estar sin ti No me hace feliz No me diga adiós si no te vas Le pedí adiós y no me da tu amor Tu calor No me diga adiós si no te vas Le pedí adiós y no me da tu amor Tu calor Le pedí adiós si no te vas Número Suhep